La peli comienza con la enfermera Mackenzie, interpretada por Anna Friel, quien hizo de esposa del mapache Bradley Cooper en la película Sin Límites, y que no pudo soportar el nivel de las DNZT. Ella estaba anotando letra por letra lo que su paciente le decía cada vez que pestañaba para entender qué necesitaba. En un parpadeo, o bueno varios, la mujer descifró que la palabra era asesinato y que alguien quiso matarla. Así comienza Locked In. Antes de continuar viendo este filme de suspenso, no olvides suscribirte a mi otro canal en donde resumo películas muy buenas y olvidadas por la historia. Sigamos, 5 semanas antes, un neurocirujano le dijo a esta persona que sufrió un trauma en la cabeza que la dejó en coma por 3 días. Así que le pidió que cierre y abra los ojos para saber si podía entenderlo. No hubo respuestas y la mujer empezó a recordar lo que le pasó en esa noche trágica. Después la enfermera que ya vimos se presentó ante ella y le dijo que la iba a cuidar hasta que se recupere. Ahí le pidió que mueva su ojo izquierdo, pero tampoco Katherine pudo hacerlo. Al parecer le dieron un buen madrazo. Tras de eso, McKenzie se acercó donde Lina Carter para contarle que no sabían si la paciente estaba en un estado de conciencia, en donde solo no podía mover su ojo abierto o estaba en estado vegetal. La chica le preguntó si se iba a recuperar. La enfermera le contestó, yo no sé. Luego le pidió que le cuente un poco de Katherine. Lina le dijo que la conocía de toda su vida. Hace 13 años, cuando su mamá murió, ella se convirtió en su ángel guardián. En ese entonces, la golpeada era rica y famosa. Lina la admiraba demasiado. Un día su esposo murió y este la apartó de su herencia dejándole todo a su hijo, Jamie. Como Lina había perdido a su madre y no pudo salvarla, intentó salvarlos a ellos, pues sabía lo difícil que era ver a una familia desintegrarse. Los hijos pequeños son los que más resultaban afectados al ver a sus padres envueltos en una relación tóxica y llena de odio. Jamie sufrió un ataque de epilepsia y la madre que sabía cómo ayudarlo lo colocó de lado y le puso una almohada en la nuca. De todos modos, siempre tenía preparado su teléfono para llamar a emergencias y el chico dejaba de respirar. A la final fue una falsa alarma y Jamie se recuperó en cuestión de minutos. En la noche, la Fénix se hallaba entusiasmada de salir por primera vez en dos años. Ella tenía una cita con un director de cine y le dejó a Lina su WhatsApp para que la contacte en caso de emergencias. Aunque no esperaba que nada malo pasara, pues quería tener una velada perfecta. Catherine le demostraba su aprecio a Lina y ambas eran afortunadas de tenerse. Los chicos aprovecharon la soledad para ver un bodrio de la madre actriz. Mejor hubieran escogido búsqueda implacable 1 y 2, menos la 3, ya que en esa se moría. Más tarde, Jamie le dijo a su amiga que siempre la iba a proteger. Luego le preguntó cómo era su mamá. Ella le contestó, increíble, y le enseñaba a tocar el piano. El niño no recordaba a su vieja biológica y ya estaba empezando a olvidarse de su padre porque Catherine se deshizo de las fotos. Como sea, se tenían el uno al otro. De vuelta al presente, Lina no pudo creer cómo quedó el rostro de la mujer de Liam Neeson. Parece que le dieron tabla hasta cansarse. La policía decía que ella fue ahorrollada por un vehículo, o tal vez Mike Tyson le dio de puñetes usando guantes de box con yeso en los nudillos. Mackenzie no entendía cómo Catherine era la madre adoptiva y suegra al mismo tiempo de Lina. Ella le explicó que hace 3 años se casó con Jamie porque se necesitaban mucho, y se convirtieron en sus razones para vivir. Sin embargo, la madre pensaba que Lina era una casa fortunas de lo peor que quería quitarle su casa y familia. Pero no era cierto, Lina solo deseaba que se unieran más. De lo borracha que se puso, empezó a insultarla pasivamente y eso puso incómoda a la chica. Tras el brindis, la madura candente agarró su presa de baile. Jamie no soportaba cómo la X-Men trataba a Lina ahora. Solo le importaba su preciada mansión y nada más. Definitivamente, Hollywood le había dañado la cabeza. El bro quiso arruinarle la diversión, pero le dio otro ataque y necesitó ayuda. Un hombre al ver la situación se acercó y lo fue llevando hasta su dormitorio. Este era su doctor y lo regañó por no tomarse sus pastillas. Jamie le dijo que no quiso hacerlo en ese día tan especial. Lawrence se retiró esperando verlo en la mañana. En otro momento vemos a la enfermera observando a la pareja pelear. Lina se bajó del vehículo y saludó a Mackenzie al notarla. En el presente, la profesional enseñó a la chica cómo debía limpiar a Catherine, ya que debía saberlo para cuando ésta regrese a casa. Ahí la enfermera le comentó que estuvo al cuidado de Jamie hace poco. Lina no logró recordarla. El muchacho siempre fue enfermizo y con el pasar de los años sufrió de otras cosas más que lo llevaron a la tumba. Cuando todo andaba relativamente bien, las dos mujeres intentaban convivir sin sacarse las garras. Jamie no podía dejar las pastillas para el dolor en su cuerpo, que lo tenía inflamado y con una debilidad constante. A Lina la angustia la vencía, pues quería un esposo y no un niño a quien cuidar todo el tiempo. Este le pidió que no lo abandone por favor. Su esposa no contestó y el men le prohibió que salga a pasear. La quería igual de infeliz que él, pero Lina no lo obedeció. El doctor propuso darle unos esteroides para ver si mejoraba. La chica le dijo que su auto estaba bien bonito. Lawrence, al verla con muchas ganas de despejar la mente por todo el estrés que pasaba, al tener que cuidar a su esposo día y noche, intentó animarla contándole unos chistes bien malos. Luego le aconsejó que salga más seguido, pues se estaba perdiendo el mundo. Después, ella se dio un chapuzón en el lago. Así logró distraerse un rato de la rutina que la agobiaba. Escuchó la bendita campana sonar que le avisaba que tenía que regresar volando a casa y tuvo que salvar a Jamie de un ataque que sufrió. Esa ocasión lo llevaron al hospital. Lawrence los visitó para saber cómo estaban. Mackenzie ingresó y conoció al doctor privado del enfermo que no trabajaba en el lugar. Los dos discutieron con sus conocimientos de la medicación que Jamie estaba tomando, y como tenían opiniones diferentes, salieron de la habitación. Ahí el doctor puso en su lugar a la mujer porque era solo una enfermera. Mackenzie le informó que el señor Carter estaba a su cargo ahora, así que le valió madre sus indicaciones. Después, Lena visitó al Cuatro Ojos prepotente en su despacho. La chica pensaba que Jamie se tomó un montón de analgésicos para castigarla por haber salido a vivir la vida. Lawrence entendió su tristeza. Luego le preguntó cuándo se divirtió por última vez. Ella ya ni lo sabía, así que el men le recomendó que baile, cante y se emborrache hasta perder la conciencia. Lena no sabía con quién, y el doc le indicó con un amigo. Interesante, ya vamos viendo a dónde quiere llegar esto. En realidad no se demoraron nada. Lena se escapó en medio de la noche para encontrarse con el doctor indirectas con quien se besuqueó. Bueno no, fue un sueño que reveló los deseos de la protagonista desesperada por un poco de amor, comprensión y ternura. Al otro día regresó de nadar y se lastimó el pie. Lawrence apareció y quiso ayudarla con un aventón, sin saber que Katherine los estaba viendo. De la nada le dijo a su hija Yerna que no era una tonta. Lena le respondió que no hizo algo malo, y que ya se estaba cansando de ser la madre de Jamie, ya que la mutante nunca lo cuidó por andar de fiesta en fiesta. Además, la chica no pensaba quitarle su hogar. Kat no le creyó nada. Lena dijo que no tenía por qué soportar todo eso, pero tampoco iba a irse. En otra ocasión, el doc y Lena jugaron a ser Novak Djokovic mientras Jamie los observaba. En la noche, la chica no pudo dormir del ruido que hacía su esposo al respirar, por lo que se fue a tomar un whisky en un bar. De pronto llegó Lawrence y ambos se quedaron viendo. ¡Qué coincidencia! Mentira, no lo era. Lena lo llamó para tener con quien ahogar sus penas, pero fue un error y le pidió que la lleve a casa antes de que pase algo más. Luego hizo que el doc detenga el auto y caminaron a un lugar cubierto. Lena ya no soportaba las ganas y decidió hacer su sueño realidad. La vida que tenía no era vida y su paciencia llegó al límite. Buen kill en la paja, que el remordimiento no los abrume y la culpa los maltrate. En la mañana, la protagonista se encontraba muy feliz. Kat le informó que Robert vendría a cenar y le pidió que dé un pequeño concierto porque era el cumpleaños de la madura. No importaba que estuviera fuera de práctica. En el presente, Mackenzie empezó a enseñarle a su amiga a que se comunique mediante los parpadeos que vimos al principio. En el pasado, Lena tocó el piano y su invitado la escuchó con gran atención, de seguro recordando lo que hicieron la noche anterior. Tras eso, todos le cantaron el happy birthday a Katherine y esta sopló las velas. Lena sirvió el pastel y la madre le contó al doc que creció junto a la mamá de su hija Yerna, al ser ambas huérfanas. Eran como hermanas siameses pegadas como Bobby Calamardo. Eventualmente, la actriz salió de la pobreza y la otra no, por lo que Daniel la cortó de su vida de los celos. Lena estuvo a punto de perder la compostura al escuchar todo lo que decía, pues era mentira. Kada abandonó a su mamá. La mala onda le hizo saber que de no ser por ella, Lena hubiera terminado en una casa de acogida. Al doctor le contó que esa chiquilla malagradecida los estaba usando. Lena que ya se iba sacó los colmillos y le dijo que esa casa era suya y de Jamie, así que no la necesitaba para nada. Bien dicho, eso probablemente hizo enojar a la cizañosa. Jamie le dijo a su vieja que Lena todo lo que quiso era su amor. Otro golpe bajo para la loca que no sabía cuidar a quienes la amaban. Tras eso, Lena tuvo otro encuentro sabroso con el doctor. Ella le comentó que nada de lo que hacía era suficiente para esos dos. Lawrence le contó que se rompió la espalda para ser un gran doctor y enorgullecer a su padre, pero lo dejó vacío. Luego le aconsejó que no permita que la aplasten. Al escuchar a alguien, se escondieron, ya que estaban en el auto. Era Kat que quiso saber si Robert estaba por el lugar. Por suerte, la campana sonó y tuvo que regresar a ver a su hijo. En la noche, Lena continuaba escribiendo en su diario. Jamie le preguntó en dónde estuvo cuando tocó la campana. Lena no contestó y su esposo le reveló que sabía lo que estaba pasando, a pesar de que no había leído sus notas porque la respetaba mucho. Ella se las entregó para que lo haga y le dijo que no la respetaba porque no le importaba cómo se sentía. Él le sugirió que se vaya de casa, pero su esposa le dijo que no tendría de qué vivir. Jamie le contestó que tampoco le gustaba estar así. Lena le reclamó porque usaba su enfermedad como excusa para ser un inútil, pero Jamie la rescató de su hogar horrible cuando abandonó a su madre y dejó que muera. Al final le dijo que no era nada sin él. Buenos argumentos de ambas partes. Lawrence le explicó a su novia que ese romante no debía salir a la luz o Lena lo perdería todo. Ella deseaba que huyeran juntos, pero el doc podía perder su licencia si descubrían que tenía relaciones con un familiar de su paciente. La chica le aseguró que no iba a permitir que los arruinen. Robert le dijo entonces que debían ser valientes. Lena estaba dispuesta a hacer todo. Trama resuelta a mitad del bodrio. Con razón, IMDB les puso calificación de 5. Esperemos que haya un giro inesperado. Al poco tiempo, Lena se cansó de seguir ocultando esa relación y propuso hacer algo bien loco, antes de que se vuelva loca. Esa mañana, Jamie se sentía como Spider-Man con los esteroides que le dio su doctor, quien le propuso hacer un picnic. Al chico no le importaba no saber nadar y quiso dar un paseo en bote. Esto me recuerda a lo que sucedió en la película Una pasión oculta del año 2013, que resumí en mi otro canal. Otro like si viste cómo mataron al flaco Malfoy, quien también actuó de esposo enfermizo. Jamie le pidió perdón por todo lo que había dicho y le dijo que la amaba, por eso quería darle ese momento de felicidad. Lena le informó al doc que había gente al otro lado de la isla cortando árboles. Robert le mencionó en voz baja que sigue el juego. La chica muy insegura de hacer esa locura se convenció por insistencia de su esposo. Tras varios minutos de remar, Jamie no entendió a dónde estaban yendo. Se suponía que iban a ver la pequeña isla. Robert arrojó un remo al agua premeditadamente y Lena volteó el bote para que se ahogue el chico. Robert le agarró las patas desde abajo y empezó a ahogarlo. Su mujer no pudo sostenerlo por más tiempo y el pobre se fue al fondo. De inmediato, el doc llamó desesperadamente a su paciente, pero estaba hecho señores. Declaraciones falsas fueron dadas a los policías y la actriz se enteró de la terrible noticia. Y por eso es mucho muy importante aprender a nadar. Cierto, cierto. En la noche, los buzos buscaron el cuerpo de Jamie. En una pesadilla, Lena soñó que este seguía con vida, pero todo bien. Katherine no sospechó nada gracias al cielo y la noche pasó con calma. En el presente, Mackenzie le dijo a Lena que sabía que la idea del bote fue del doctor y que los había visto sospechosamente pegaditos, por lo que le preguntó cuánto tiempo llevaba ese romance con Roberto. La chica le afirmó que el bote se volteó por accidente, pero la enfermera no comió cuento y sabía que Lawrence la obligó a hacer eso, pues además sobreprescribió analgésicos para que Jamie empeore, así que la motivó a que diga la verdad. Lena contestó que nadie la obligó a hacer nada. Tras el accidente, los tres se fueron al funeral del endeble. Katherine lloró su pérdida y la viuda tocó una canción en el piano con gran pasión. A la hora de dormir, la mansión se comenzó a inundar por todos lados. El agua llegó a la cama de Lena y esta se despertó al escuchar a su amante entrar, pues necesitaba un revolcón nocturno para afianzar su complicidad en el crimen. Lena al ver muertos, tuvo que ser silenciada. En la madrugada, los dos salieron a comprar el pan calientito. Bueno, no, estaban planeando qué hacer, ya que nunca serían completamente felices con Katherine a su alrededor. Robert le propuso que venda la casa. Ella no quería dejar a la inestable sin hogar. El doctor la incitó a que lo haga para que sean libres. Ella pensó que su novio quería el dinero y dijo que no iba a vender el rancho. Tras la maldad, la desconfianza se instauró en su corazón. El men se enteró de todo lo que deseaba en su diario y le dijo que no era mejor que él. Ambos eran malvados, pero por lo menos Robert no era un cobarde. Se sentía usado para los trabajos sucios de Lena. Quien cansada de hacerlo incorrecto fue a ver a Katherine para confesarle todo. Por la ventana vio al Mercedes de su amante llegar y al bajar lo encontró seduciendo a su madre suegra. Se lo estaba pagando con la misma moneda y Lena no pudo hacer nada al respecto. Empacó un par de cosas y le pidió a Kat que se haga a un lado. Como no lo hizo se ganó una cachetada. Luego le gritó a Robert para que se pierda. En serio lo amó. Él le pidió que no se vaya. Ella lo golpeó pero su fuerza fue más. Después del men le dijo que la amaba también. La madura solo fue un pequeño error que quería explicarle. Lena no tenía ganas de saber nada y se escondió en esa habitación. A continuación escuchó a los farsantes hablando de lo que deberían hacer. El doc logró entrar por la fuerza y se dio cuenta que Lena había saltado por la ventana. Después entendió que estaba en el cuarto de al lado y quiso meterse como ladrón. La chica no dudó y le lastimó la mano. Acto seguido salió corriendo sin antes tomar una escopeta de la vitrina. Ni modo falló el tiro porque desconocía del retroceso y tampoco sabía apuntar. Las dos fieras pelearon mientras que Roberto seguía intentando zafar su mano del trinche. Lo logró con mucho dolor. Después Lena huyó de la casa y una persecución a todo gas y galope comenzó a darse por el sector. En cuestión de segundos la chica llegó al agua. Con mucha prisa atravesó el lago y siguió corriendo lo más rápido que podía. Mackenzie sabía que no se lo contó todo. Detuvieron la charla porque recibió una llamada urgente. Antes de irse le preguntó a Lena si en verdad valía la pena proteger a Lawrence. Ese día ella se enteró que Katherine ya podía pestañear. Era un milagro del señor y se preparó a mostrarle esas letras para saber qué pasó tras el disparo. En poco tiempo descifró que la palabra era asesinato y Lena se retiró del hospital. A Roberto le contó lo que pasó. Este se enojó porque Katherine los iba a arruinar. En fin, él fue quien la detuvo antes de que mate a la joven viuda. Ella propuso llevar a su madre suegra a casa antes de que hable con la policía. Así, Lena regresó a verla para llevar a cabo su oscuro plan de acabarla en su mansión. Debían ser rápidos e implacables. Mackenzie al llegar no encontró a su paciente, pues los amantes ya se la habían llevado al auto en silla de ruedas. Excelente, todo excelente, el mal estaba ganando. En casa, el galeno se preparó a darle un cóctel de pastillas a la actriz y luego le dirían a la policía que murió mientras dormía. Lena decía que no les iban a creer. Redepende, la enfermera le dijo que Katherine intentó salvarla de Roberto. Por eso, este la arrolló. Eso dejó súper confundida a la protagonista. Era imposible que esa malosa la quisiera. De todos modos, le dijo a su novio que limpie las abolladuras del parachoque del auto. Tras eso, vemos lo que sucedió. Kat no pudo disparar y al ver a Roberto queriendo arrollar a su hija Yerna le apuntó a él, que logró evadir los tiros y se puso a buscar a Lena en la oscuridad. A la final, encontró a la madura y le dijo que casi lo mata. Ella le pidió que deje ir a la chica. Todavía tenían el diario para inculparla. El doc no podía creer lo débiles que eran esas dos. Katherine le advirtió que si la hería, diría toda la verdad. Por lo que el men harto de sus actitudes, la hizo estiércol. Así, la actriz le confirmó a Lena que intentó salvarla. El doctor regresó al interior y encontró a su chica un tanto misteriosa. No le dio importancia y retomó lo que estaba haciendo. Lena tomó un cuchillo en completo silencio y se preparó a acabar con Lawrence. Pero no se atrevió a hacerlo y le pidió a este que le permita ponerle esa inyección a Katherine. Pues no era tan cobarde como él pensaba. Ella acercó la aguja a la cánula. A punto de depositar el líquido, lanzó su ataque sorpresa. El doc muy decepcionado le dijo que necesitaba triplicar la dosis para matarlo. Luego alistó otro líquido para Katherine y Lena le enseñó el plan B que tenía. Eso sí fue letal, puñalada directo al corazón. Tras eso, llegaron las autoridades y el poder femenino se reunió en la puerta de la casa a cantar victoria. Buen final. La actriz en sus momentos de mayor debilidad tuvo tiempo para reflexionar y terminó entendiendo que un romance falso con un hombre perverso no valía la pena, en comparación con tener el amor de la chica que siempre la quiso y apreció en todos sus defectos y virtudes. No olviden dejar un comentario. Fin. Así termina LockedIn. Listo amigos, esta fue la peli que les traje esta vez. Espero que les haya gustado. Y si no fue así, no olvides pasarte por mi canal y ver mis otros videos. Dejar un like, un comentario y suscribirte activando la campanita. Porque si no, hay tabla.